¿Qué tipo de emprendedor eres y cómo quieres posicionarte en el mercado? Muchas veces no conocemos la historia del emprendedor que logra posicionarse en el primer ranking de las ventas. Sin embargo, estamos viendo cualquier cantidad de emprendedores que te ofrecen ganar rápidamente clientes, que puedes obtener los mejores resultados, que recibas su método, que con este método que es infalible vas a lograrlo. Y realmente si fuera a resumirse solo en eso, todo sería extraordinario. Sin embargo, nos damos cuenta de que hay emprendedores que les ha costado mucho porque no conocen todo lo que son las terminologías, no saben cómo sumergirse en las redes sociales. Hay personas que tienen un gran poder adquisitivo, pero ¿de qué sirve el poder adquisitivo si no saben desarrollar la idea? Y sin embargo, hay personas que tienen ambos, la idea y el poder adquisitivo, y realmente logran a ese nivel escalar en las ventas. También aquellas personas que han llegado de la nada y que de pronto logran unir lo que es esa fusión del conocimiento a través de las redes sociales, todo lo que son las tecnologías, adquieren un gran conocimiento porque absorben todo y se planifican, se organizan, y también logran un gran poder en las ventas porque logran posicionarse correctamente de acuerdo a un proceso, estableciendo lo que son esas estrategias necesarias. Hoy por hoy quiero que sepas cuál tipo de emprendedor eres y en función de eso que empieces a tener los mejores resultados. Por ello quiero ofrecerte cuatro encuentros gratuitos para conocer un poco todo lo que son los términos de educación financiera, inteligencia artificial, empezar a sumergirte en lo que son las redes sociales, conocer realmente el proceso, pero más allá de eso, de presentarte mi experiencia, conocer la tuya, porque necesitamos conocer exactamente qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, poder inducirte a una posibilidad de una estructura mejor organizada y mejor planificada que permita darte los resultados que tú deseas, porque de eso se trata, no se trata de entregarte una fórmula mágica que finalmente solo se adapta a mí en función de lo que son mis necesidades, necesitamos adaptarla a lo que son tus necesidades y a las necesidades de tu negocio. Así que te esperamos, anótate aquí si realmente quieres esta propuesta y coloca comunicación efectiva.